aquí viene rogelio más van pasó por abajo del puente el pescador tiki no tiki no pues no más que chula como está el agua no te puedes parar ya te que porque te pega a ver tiki vámonos como la ves con el agua tiki aquí ya lo voy a tomar en la foto ¿a quién? aquí lo voy a robar ya está lista está roberto ya te levantaste roberto no huele a cloro Abraham se llama él se que nada más que chula miren nomás a ver tiki vean por acá que bonito que chula miren hoy es 5 de septiembre y el 50 de la presa un 99% extra esto no huele a chula miren que bonito no huele a chula miren que bonito va a chula miren hola Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos para el salto. Gracias. 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 Gracias.